Cada día con Emmet Fox 7 de octubre Haciendo tus sueños de realidad La mayoría de la gente se complace en soñar despierta Y no hay daño en eso, siempre que tales ensueños sean de carácter positivo y constructivo Siempre estás pensando cuando no estás dormido Y sabes que tu destino depende de la selección de tus pensamientos No dejes que tus ensoñaciones se conviertan en un escape de la realidad Una ensoñación es una evasión Cuando ésta consiste en fantasear sobre algo placentero Que no obstante, crees que nunca podría suceder Tal ensoñación debilita toda la mente Algunas personas sueñan despiertas acerca de toda clase de cosas desagradables Ellos ensayan peleas e injusticias imaginarias Accidentes e infortunios Porque creen que tales cosas pueden suceder Y ya que el pensamiento es creativo Atraen sobre sí todo esto Cuida que tus ensueños estén relacionados con hechos Que quisieras realmente encontrar en tu vida Sabe que toda cosa buena es posible Recuerda el poder creativo del pensamiento Y tus sueños se harán realidad El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Santiago 1-8 Cada día con Emmet Fox El hombre de doble ánimo El hombre de doble ánimo Y te aseguró que también pueda ser